Amor, ilusión, lágrimas, miedo, fuerza. Hay tantas cosas que tendrás que descubrir, las cosas invisibles, las difíciles, la brecha que te espera entre el deseo y el mundo. Respiro, protejo, descubro, me empodero. Yo, tú y ahora él. Renacemos en forma de tres. Ojalá que corras detrás de todos tus sueños. Ojalá que te llame el loco, todos los cuerdos. Y ojalá que siempre sonrías. Que la sonrisa sea tu guía, y las lágrimas sirvan de brisa. La única herencia de Charmán, un pedazo de tus sueños. Tú, jaguar, Nahuel. Joder, hijo. Gracias. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía.